Muy buenas, hoy tenemos aquí una incro sobre el dente 25. A lo mejor esto que traigo en este vídeo ya te ha pasado a ti. Tenemos el margen de nuestra incro por vestibular. Si miramos en pantalla vamos a ver un escalón. ¿Ves que es descontinuo? A mí no me gusta nada terminarlo así. Se ve perfectamente donde termina la prótesis y donde empieza el diente. Y esto luego en boca se ve bastante feo. Podemos decir que no es continuo esa incro. Entonces, solución que voy a plantear aquí creo que es una buena. ¿Veis donde he pintado el margen? Lo que voy a hacer es seguir un poco más hacia vestibular para que luego se vea la prótesis mejor adaptada a esa corona. Ahora, ¿puedo hacer eso? Sí. ¿Veis que el margen es muy suave? Normalmente los tallados ahí lo hacen con una goma y no marcan mucho. Es normal que eso ocurra. Entonces, lo que podemos hacer es prolongar un poquito más el margen de nuestra incro y así conseguimos el efecto que sea más continuo nuestra prótesis con el diente. Y eso, una vez fresado la incro lo que podemos hacer es adaptarlo al muñón que vamos a fabricar también y repasarlo con fresa para que sea más continuo todavía y así conseguir un efecto óptico mejor y también mucho más estético. Esto va a quedar súper fino, no importa. Y la preocupación nuestra debería ser con la adhesión. En este caso, no hay ningún problema de adhesión porque todo esto es esmalte. Entonces, no habría ningún problema. Os dejo con el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!